Casos de adicción por la Coca-Cola. ¿Es la Coca-Cola en realidad una droga? Bueno, en la mayoría de los casos no lo es. De hecho, la Coca-Cola, la única adicción que puede generar es una adicción por un exceso de azúcar. De manera que solamente notarán esta adicción aquellas personas que consuman mucha cantidad de Coca-Cola. Hoy vamos a hablar de un caso de adicción a la Coca-Cola. Uno de los pocos casos que realmente se pueden decir que son verdaderamente una adicción por la Coca-Cola. Os voy a hablar de un hombre que bebe aproximadamente unas 18 latas de Coca-Cola al día. Es una barbaridad. Yo no sé ni cómo este hombre está vivo. Podéis ver en la siguiente foto, padece una obesidad bastante importante debido a la gran cantidad de calorías que toma. Se gasta aproximadamente unos 4.700 dólares en Coca-Cola al año. Y bebe unos 42 litros a la semana, lo cual es una auténtica barbaridad. Y a día de hoy, digamos que en la última década de vida, lleva ya tomando mucho tiempo Coca-Cola, pues no puede salir de su casa sin una lata de Coca-Cola. Se ha tomado ya aproximadamente unas 65.700 latas durante los últimos 10 años. Y según él afirma, no le ha causado ningún tipo de problema médico ni dental. Aunque reconoce que si no consigue su dosis diaria, se pone de mal humor e irritable. Los expertos médicos le han advertido de que en el caso de que siga consumiendo Coca-Cola, va a acabar muriendo. ¿Por qué? Porque esta persona, con la excusa de intentar no engordar demasiado, pues está empezando a consumir Coca-Cola Light. Y la Coca-Cola Light es rica en una sustancia ilegal llamada aspartamo. Una sustancia cancerígena que puede acabar con la vida de una persona si se consume en grandes cantidades. Por lo tanto, esta persona está no solamente ingiriendo grandes cantidades de azúcar que pueden dañar su sistema circulatorio, sino además que está consumiendo grandes cantidades de cafeína que podrían provocar un infarto unido a los altos niveles de azúcar y además una sustancia prohibida como es el aspartamo. Sin duda, un hombre que no tiene ya... que es completamente adicto y que tiene que ser sometido a una terapia para dejar de tomar azúcar. El azúcar genera adicción y como la Coca-Cola es rica en azúcar, pues esa adicción va en aumento. Y más en la Coca-Cola Light. La Coca-Cola Light, precisamente, genera todavía más adicción porque digamos que engaña al cuerpo. Por lo tanto, este hombre, pues ya digo que a día de hoy, debido a que se ha pasado a la Coca-Cola Light, pues su adicción ha aumentado, no puede salir de su casa sin una Coca-Cola, se pone de mal humor, se pone agresivo, pega a la gente si no tiene su Coca-Cola y su familia está asustada y no sabe qué hacer. ¿Qué pasa? La Coca-Cola Light